Ahora sí, empezamos a jugar sin parar, hasta las 4 de la tarde. Está todo listo, con una energía fabulosa en esta tarde, fría tarde, aquí en la Argentina. Chicos, vamos a jugar, arrancamos jugando con la momia. Bien, Siana se sacó los zapatos, dijo, le voy a dar todo. Vino a darlo todo. Hizo la táctica de Mika, viste que Mika anda en patas todo el tiempo. Ahí está. Y vamos a total, vamos a jugar, chicos, listos, preparados, jugamos a la momia. El primer juego de la tarde, listos, preparados, tiempo. Vale, gira que te gira, se cortó. Gira que te gira, tranquilidad sobre todo. Vamos, Pablo. Mirá, Siana, cómo gira, me está jodiendo. Es un trompo humano, se cortó. Se cortó, se cortó. Se cortó. Ahí ya. Dale. Dale. Dale más adelante, se cortó. Dale, Siana, uno más. Vamos, Siana. Un poquito más. Ahí está. Corre, Siana. Corre, Siana, corre, Siana. Mirá el equilibrio de la sensación. Pablo corrió, vamos a ver. Vamos a ver la repe. Pabrito, te quedó el papel, mirá, mirá atrás. Mirálo al tupo. Acá, te quedó un montón. Dejá no más, ya no se falta. Ella, él la vio que salió corriendo, Siana, dijo yo corro también, pero no le faltó. Mirá la repe, mirá la repe, Siana. Mirá, Pablo. Ahí está, la mujer maravilla, salió corriendo. Trácate. No, salió corriendo con mucho estilo, no se mareó, llegó a su círculo. Claro, porque sos bailarina. Claro. Sí, con el punto fijo. Punto fijo. Ay, el tema del punto fijo, punto fijo, punto fijo, no te mareás. Hay una técnica. Muy bien. Me gustó, Siana se anotó en el casting, lo vino a dar todo. Estás divina, muy susanesca. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, Susana. Quería estar bien para conocerte a vos y para conocer al Tucum. Acá estoy, nos estamos conociendo. ¿Cómo está Siana? ¿Bien? Bien, vos. Es un placer. Así como hizo Siana, así como hizo Pablo, te podés anotar en el casting, te senten tus manos. Si tenés algún talento o simplemente querés venir a ganar la platita, decís yo puedo ir a jugarte, anotás, ahí tenés el WhatsApp para anotarte. Bueno, querida Siana, ahora es tu momento. Nos tenés que decir con quién querés jugar, el resto del programa y por qué. Bueno, yo quiero jugar con el turco porque recién estuvimos hablando y tuvimos mucha onda. ¡Epa! Así que bueno, quiero jugar con él. Ahí voy queriendo. ¿Ya venías con esa idea? Sí, sí, sí. No te convenció, porque a él le gusta que lo elijas, ¿viste? No te convenció. Y estuvimos hablando un poquito antes de empezar el programa. ¿De qué hablabas, por ejemplo? Me dio buena onda. ¿De qué hablabas? Más o menos. Me dijo que conoce Colón, yo soy de Colón de Entre Ríos. Ay, qué lindo, Colón. ¿Le puedo mandar un beso a mi mamá que hoy es el cumple? ¿Cómo se llama? Teresa. Teresa, querida, hay que ir a Colón, hermoso, las termas de Colón, que son hermosas. Le mandamos un beso a toda la gente de Entre Ríos. Bueno, vaya a su barril. Vaya a su barril a jugar. Pablito, te tocó con Micaela Bicicote. Bien. Dale, querés jugar con él. Igual vos querías jugar con ella, me parece. Pablito, se puso todo. No te desanimes. ¿Y si no queda otra, quién quiere que juegue? Es lo que hay, es lo que hay. Pablito, no te desanimes, se puso todo. Traté de venir un poquito discreto porque venía a la tele, era a las 3 de la tarde, pero me gusta tu look, Pablo. Muchas gracias. Él es artista, quiere trabajar en la tele de cualquier cosa. ¿Querés ser panelista? Lo que sea. Lo que dé. Lo que dé. Las luces del escenario y del show son mi vida, siempre lo dije. ¿Cómo, cómo? Que las luces del escenario y del show son mi vida. Ah, y acá tenemos un artista que vino a darlo todo.